¡La fiesta mágica! ¿Qué tal chicos? ¿Están listos para aprender una nueva receta? Yo soy Ajaira y es un gusto tenerlos en este video donde vamos a aprender a hacer una gelatina de 3 leches combinada con 4 sabores de agua distintos. Así que va a ser una explosión de sabor riquísima que estoy segura que será un exitazo cuando la prepares. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen mis videos. Gelatinas de agua. Necesitamos gelatina de agua de diferentes sabores. Yo estoy usando de naranja y de limón de la marca de Gary y de los sabores frambuesa y mora azul de la marca Yellow. Pero claro que tú puedes usar los sabores y las marcas que a ti más te gusten. Cada uno de estos sabores los vamos a preparar en 3 tazas de agua muy caliente. Para mayor firmeza vamos a agregar 1 y media cucharaditas de grenetina para la marca de Gary y 2 cucharaditas para la marca Yellow. Preparación. Agregamos la gelatina en las 3 tazas de agua caliente y revolvemos hasta que esté completamente disuelta la gelatina y no quede ni un solo grumo. Aparte voy a poner la grenetina a hidratar. Para eso separo mi cucharadita y media, la cubro con agua suficiente y la voy a disolver completamente. La dejamos reposar por unos 5 minutos y cuando se haya formado una esponjita la metemos al horno de microondas en intervalos de 10 segundos en 10 segundos o también la podemos derretir a baño maría. Una vez que esté disuelta la incorporamos a nuestra gelatina. Aquí yo tengo este refractario donde voy a poner a cuajar mi gelatina. Hay que vaciarla y retirar la espuma que se haya formado para que tenga una vista mucho más limpia ya que así es como se va a cuajar. Y metemos a refrigerar por un mínimo de 4 horas o hasta que cuaje completamente. Este mismo proceso lo vamos a repetir para la otra gelatina de naranja que también es de la marca de Gary. Y llevamos a cuajar. Para las gelatinas de la marca Yellow, de frambuesa y de mora azul es prácticamente lo mismo. Se disuelve en 3 tazas de agua caliente solo que esta vez vamos a agregar 2 cucharaditas de grenetina ya que esta marca tiende a ser un poquito más aguadita al cuajar. Fuera de eso vamos a seguir exactamente los mismos pasos para cada uno de nuestros sabores de gelatina de agua. Una vez que nuestras gelatinas ya están completamente cuajadas después de varias horas en el refrigerador, estamos listos para cortarlas en cuadritos. Y miren antes quiero mostrarles como es que está cuajada la gelatina y la firmeza que tiene. Con un cuchillo vamos a cortar unas líneas verticales y luego unas líneas horizontales de tal manera que se formen unos cuadritos. Es algo muy sencillo de hacer. Yo los hago más o menos grandecitos porque me gusta que se vean bien los colores dentro de la gelatina, pero ustedes pueden hacerlos del tamaño que ustedes gusten. Pasamos el cuchillo por la parte de las orillas para que los cuadritos ya queden listos para despegarlos de esta manera. Miren es algo súper fácil. Aquí en el video pueden ver la técnica que yo utilizo. Únicamente hay que pasar la mano con cuidado por debajo levantando la capa de gelatina y ya directamente salen los cuadritos. A mí me encanta esta parte porque me parece muy divertida. Y una vez que hemos terminado con todos los colores, estamos listos para preparar nuestra gelatina de tres leches. Para eso necesitamos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de media crema, una cucharadita de extracto o esencia de vainilla y entre 35 y 40 gramos de grenetina dependiendo del calor o del tiempo que vaya a estar sin refrigeración. Ahora vamos a licuar todos los ingredientes comenzando por la leche evaporada, la leche condensada, la lata de media crema y finalmente la cucharadita de extracto de vainilla. Batimos lo menos posible únicamente por unos segunditos hasta incorporar estos ingredientes. Y reservamos mientras preparamos nuestra grenetina. Yo aquí tengo 40 gramos ya que necesito que mi gelatina soporte por varias horas fuera del refrigerador. Y como les mostré al principio, hidratamos nuestra grenetina y después diluimos en el horno de microondas o a baño maría hasta que quede completamente líquida. Ahora regresamos a nuestra mezcla de tres leches y vamos a incorporar nuestra grenetina ya diluida. Y la agregamos en forma de hilo mientras la licuadora está batiendo muy lentamente. Muy bien, ya que tenemos nuestras gelatinas listas, les muestro el molde de rosca en el que voy a construir mi gelatina. Para evitar que la gelatina se pegue, voy a engrasar el molde con un poco de aceite vegetal y un pedacito de servilleta de cocina. Pasamos muy bien nuestra servilleta por todas partes del molde y una vez que hemos terminado, lo metemos a refrigerar por unos 10 o 15 minutos para que la grasa se solidifique. Pues bien amigos, ya estamos en la recta final y tenemos nuestros cuadros de colores, nuestra gelatina de leche a temperatura ambiente y nuestro molde engrasado y frío. Ahora vamos a comenzar a poner los cuadritos, yo los pongo de uno en uno porque me gusta tener más control de dónde estoy poniendo los colores y además de ponerlos sobre la base y que sean un poquito más visibles desde la parte de afuera. Pero si ustedes quieren hacerlo de manera súper práctica y rápida, simplemente mezclan los cuadritos de los diferentes sabores y los vacían directamente al molde hasta que este se llene. Aunque déjenme decirles que honestamente a mí no me gusta llenar completamente todo el molde de cuadros porque ya no queda tanto espacio para la gelatina de leche y la verdad es que está tan rica que a mí me gusta dejar un poco flojos los cuadros digamos para que tenga más cantidad de gelatina de leche y que el contraste de sabores sea más agradable. Me gusta comentarles todos estos detalles pero la verdad es que no tienen de qué preocuparse, si se animan a prepararla les aseguro que les va a quedar riquísima esta gelatina, no importa cuántos cuadros le pongan. Refrigeramos entre 6 y 8 horas hasta que la gelatina esté completamente cuajada y miren quiero mostrarles cuántos cuadritos de gelatina de los diferentes sabores de agua me sobraron. La gelatina de 3 leches la puse completa, esa sale 1 litro y se requiere el 100%, así que podrían preparar más gelatina de leche y hacer otra gelatina más pequeña si quisieran. Y bien como pueden ver aquí ya mi gelatina está completamente cuajada, yo la dejé toda la noche y estoy despegando las orillas para que le entre aire y poder ver el fondo. Ya una vez que vemos el fondo quiere decir que está despegada y lista para desmoldar. Vamos a poner un poquito de agua limpia obviamente en la base en la que vamos a poner nuestra gelatina para que podamos deslizarla en caso de ser necesario y que la podamos acomodar en el centro. Y ahora viene el momento de la verdad donde vamos a voltear nuestra gelatina esperando que salga muy lisita, muy completita. Y pues aquí la tienen, ustedes díganme qué les parece y ahora pues solo nos queda probarla. Bueno, la voy a probar yo por ustedes, pero no tienen por qué quedarse con el antojo porque ya tienen la receta. Y como ven no es nada complicado, simplemente es cuestión de que se decidan. Bueno, pues vamos a probarla, miren esta consistencia, está viva esta gelatina. Está súper deliciosa, muy fresca para esta temporada, bueno para cualquiera, pero está poca de calor, está excelente. Y es como las papas, que no puedes comer solo una. Así que los dejo, hasta pronto, los veo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!